Queridos hermanos, la iglesia cada día nos regala un santo, el cielo está lleno de santos y son innumerables los que han sido canonizados. Y hoy recordamos a una muchacha que se fue con su hermana, que era ermitaña, Santa Clara de Montefalco, Santa Clara de la Cruz. Su hermana formó un convento y esta muchacha, Clara, recibió una visión. Era Jesús que venía caminando, cargando la cruz y ella le dijo, Señora, ¿dónde vas? Y él le dijo, ando buscando dónde poner mi cruz y no encuentro dónde colocar mi cruz. Y Clara se le quedó viendo y le dijo, ya, ya encontré el lugar, voy a poner mi cruz en tu corazón. Poner en nuestro corazón la cruz de Jesús es sentir el amor que él nos tuvo y por ese amor amar a los demás intensamente. Y eso fue tan fuerte que cuando Clara se murió en la autosia abrieron el corazón y había formado perfectamente un crucifijo bellísimo, blanquito con su llaguita roja sobre la cruz roja en su corazón. Que llevemos en el corazón siempre la cruz de Jesús, nuestro Salvador, y movido por esa cruz, amemos a todos. María te manda a decir, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amemos la cruz como Santa Clara.